La nueva configuración, la típica configuración de poncho o de toldo cuadrado, en este caso es el TAR de Quechua. Me gusta mucho porque está muy bien cerrado por todos los lados, la parte delante se podría tapar con algún plástico y permite meter aquí dentro incluso dos personas. Bastante espacioso por dentro, al fondo se puede dejar material o en estas esquinas, pero aquí dentro dos personas sí podrían entrar bastante cómodas. ¿Por qué es buena esta configuración? Pues porque protege muy bien del viento por todos los costados, cierra bastante bien, toda la parte de aquí abajo está muy bien cerrado, muy bien sellado, no va a entrar casi nada de aire, en un momento dado se puede poner encima piedrecillas o para asegurarnos que está totalmente cerrado. El palo es de un metro, he cogido los mismos palos que llevaba, he metido tres, solamente tres, es el de Quechua, y con tres me ha dado una altura bastante razonable. Vale, ahí estamos, la chimenea como siempre. Por detrás, incluso si pusiéramos aquí un pequeño tirante, aumentaríamos el espacio interior, pero bueno, como esta parte de atrás puedes poner, hay suficiente altura para poner la cabeza, o sea que tampoco es necesario meter demasiada altura en esta parte de atrás. Bueno, pues esta es la configuración. Le he montado un poquito así a grosso modo, le he ido a prueba de error, según veía que iba ajustando, le iba colocando los tirantes estos de aquí laterales, por el centro, y bueno, y más o menos ha quedado. Va a ser la primera vez que lo hago, ha quedado razonablemente bien. Bueno, aunque no me he traído, no he puesto en el suelo nada, quiero entrar, quiero entrar para ver la sensación de espacio que produce, ¿vale? Pero bueno, me voy a pinchar por todos lados, pero, ¿qué se hace? Hay que sacrificarse por el pueblo. Fenomenal, aquí un sueldecito, fenomenal, muy bien, muy bien. La verdad que esta zona, aunque parece que está baja, pero no. Aquí permite, pones aquí los pies, y aquí la cabeza, o pones aquí el material, incluso subiría un poquito más esto, o sea, esto no hace falta realmente utilizarlo. Y si quisiéramos utilizarlo, fijaros, lo que subiría de aquí. Pensamos ahí con otro palito, pero bueno, a lo mejor sería para otro momento. Pero muy bien, la verdad que muy bien. De aquí pondríamos un plastiquillo por aquí, que bajara, y evitaríamos aquí, hace bastante calor ahora. Bueno, haríamos que nos protegiera del todo. Que me lo cargo, madre mía. Haría que nos protegiéramos del todo de... Pues esto es, esta es la configuración. Muy bien. Nuevamente, me gusta.